¿Qué es el momento dorado? Que necesitaban música y así es que nos nutrimos. O sea, ellos con el calor que me dan y yo con mi música. Y estoy muy emocionado de estar de regreso aquí a Argentina, que es un público súper, súper fuerte, muy bueno. Sé que lo pensás porque te escuché en otras entrevistas diciéndolo aún cuando no eran para Argentina. Pensaba qué cumpleaños especial este, ¿no? Haberlo pasado lanzando tu disco en un lugar tan especial de los Estados Unidos. Pienso, no sé qué fantasía tenemos nosotros los que no somos allí con haber nacido en el Bronx. Pero, ¿qué es lo que le pasa a ese Romeo Santos niño proyectando un momento como el que viviste el otro día? Bueno, mira, yo creo que yo solamente soy una persona que ha mejorado y ha tratado de ofrecerles a la gente... El don que Dios me regaló solamente es mejorarlo, mejorarlo y sobre todo en el contenido musical. El niño aquel que una vez empezó en el coro de la iglesia jamás imaginó que iba a ser ni la mitad de la mitad de lo que soy hoy. Y eso lo digo humildemente y muy agradecido sobre todo con el público. Lo único que puedo decirte es que no siento tampoco que he logrado la mitad de la mitad de lo que se puede lograr porque uno que esté agradecido y bendecido siempre tiene que aspirar más para poder seguir creciendo y se trata de que la gente pueda consumir más música. Está bien. Esto lo decía yo porque fue un lanzamiento espectacular en el edificio emblemático de Estados Unidos, ¿no? En el Paris State Building. Ah, sí, sí, claro. Eso fue una noche muy bonita que me siento orgulloso no solo por el evento en sí que fue espectacular sino porque fue el primer latino en ser parte de una noche homenajeada tan bonita. Agradezco a todas las personas que fueron responsables por una noche mágica para mí. Pienso cuando imagino este momento importante en tu vida, otros momentos, hitos importantes de tu carrera. Y me acuerdo de lo que uno conoce públicamente ese día que cantaste con Juan Luis Guerra y que emergías desde un escenario, una noche de lluvia mágica y que para todos quedó nosotros que hemos conocido a Juan Luis Guerra y hemos seguido su música como un legado parecía, ¿no? Como que le estaba diciendo él es el rey. ¿Vos cómo sentiste? ¿Cómo viviste vos ese momento? Mira, yo creo que fue de esos momentos que es difícil describir en palabras lo que causó en mí y lo digo porque fue una sorpresa para la gente porque lo manejamos muy cauteloso. O sea, fuimos como que nadie sepa, que no se anuncie esa noche. Juan Luis Guerra estaba como invitado, pero ya la gente sabía, lo sabía. En el caso mío, como no teníamos una canción, una colaboración, fue doble sorpresa. Y yo creo que yo fui quien me llevé la sorpresa al sentir ese amor, ese cariño que yo miraba al público y ellos se quedaban como, no puedo creerlo. Y sobre todo un honor, un honor poder ser invitado por lo que es un genio, un maestro de la música latina como Juan Luis Guerra, fue una noche, nunca olvido, que había mucha lluvia. Y en ese momento uno hace como una evaluación y dice, ¿sabes qué? No pudo ser mejor noche. Eso fue una noche perfecta porque la lluvia es una bendición de Dios. ¿Eso es una persona religiosa? Yo no diría religiosa. Creo en Dios, pero no puedo decir que tengo una religión específica. O sea, me criaron católico, pero creo únicamente en Dios. O sea, creo que todo lo que soy y lo que represento es por el verdadero y único rey. Estaba pensando en este disco tan especial, con canciones tan especiales. Bueno, tu música es picante siempre, picaresca también, además de tener esto rítmico de la bachata. Y qué jugado hacerle cantar a Julio Iglesias sin contarle primero de qué venía la cosa. Así fue cuando el amigo, después le dijiste vos. Bueno, no, te cuento. Le digo porque él se dio de cuenta. Sí, porque yo viajo para Marbella, le había mandado el demo, le encantó la canción, pero no me hablaba de la temática. Grabo su voz en su estudio de grabación en Marbella, luego regreso a Nueva York, empiezo a hacerle los toques finales ya con su voz grabada, y Julio no me dice nada. Me dice, qué buena canción. Y yo, wow, si le digo de qué se trata a este altura huevo, arruino la canción, arruino la colaboración. Ese era mi temor. Hasta que finalmente me dice, Romeo, te tengo una pregunta. ¿Le has escrito una canción al pito? Y yo le digo, sí. Y me dice, sos un genio. Yo creo que ese halago, eso que él me dice, tiene mucho que ver con la manera tan sutil y tan subliminal que la canción se trata, porque tú no te das cuenta de que se trata hasta que o alguien te lo dice o pones atención después de escucharla algunas cinco veces. Y de eso se trataba, de un mensaje de cómo el hombre le habla a su compañero. Claro. Porque no es nada arrogante, ni una de que, oh, qué grande eres y poderoso. No, es todo lo contrario. Es como una manifestación al compañero donde dice, por ti he hecho lo incorrecto y lo correcto. Has estado conmigo toda mi vida. Casanova, cómplice en mis hazañas. Hay noches que me has quedado mal, pero hay noches que me has quedado bien. Y yo creo que es algo muy real. Claro. No, sí, evidentemente, hasta que vos no lo dijiste, nosotros todos pensábamos que podía ser una canción a un amigo de verdad. Cómplice, parrandero y todo eso, ¿no? En la gráfica de tu disco hay unas fotos, ¿una estás escribiendo a mano? ¿Solías escribir así, a mano? Sí, sí, todavía hay momentos donde creo en componer como en los antiguos tiempos. O sea, obviamente que la tecnología, si estoy en un avión, en el celular, en las notas lo hago, pero todavía suelo componer a veces así. Y otra de las fotos hay un niño, esos voces, ese niño que está ahí. Con un corte de pelo muy largo y especial. Sí, 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 soy yo. ¿Y qué recuerdo te viene de ese chico, de esa foto? Bueno, yo te digo la verdad. De esa foto específicamente yo no recuerdo nada. Quizás cuando tenía siete añitos, sí recuerdo compartir con mi tío, que sigue siendo parte del equipo. Que él me cargaba en su hombro, así, en sus brazos. ¿En sus bíceps? Sí, sí, en sus bálseps y yo más. Y ya tenía como siete, ocho añitos. Pero de esa foto yo no recuerdo nada. ¿En esa época vivías en el Bronx? Sí. Porque quizás nosotros tenemos una fantasía que el Bronx no es. ¿Es un lugar peligroso o es simplemente humilde? Ambos, ambos. O sea, puede ser peligroso hay áreas que obviamente, como toda parte del mundo. O sea, yo estoy seguro que aquí hay lugares súper. Sí, te aseguro que sí. Sí, pero no, o sea, yo creo que en el barrio donde yo me crié, no te puedo decir que son uno de los lugares más peligrosos ni nada, porque todos nos conocemos, pero no, no pasa nada. ¿Y sentís que hubo un hecho determinante que te llevó a este Golden que estamos conociendo hoy, a este Romeo Santos 2017? ¿Algo que en tu vida hizo una bisagra para la música? Mira, yo creo que esta producción hasta ahora es la más completa y la más, la más, la que refleja más madurez en mis composiciones, en mis melodías. Pero si te digo, esta es mi mejor producción, esta es mi mejor producción hasta ahora, hasta el sol de hoy. Yo te voy a decir lo mismo cada vez que lance una producción, porque el día que no sientas que una producción mía es la mejor, no la voy a lanzar al mercado, porque como perfeccionista trato de reinventarme y de mejorar. Ahora, está en el público que coincide y que esté de acuerdo conmigo. Romeo Santos, gracias por esta charla con Vale 97.5. Somos una radio de Buenos Aires que por suerte tiene mucho éxito y pasa mucho tus canciones. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias a vos. Gracias.